Lo que sigue por ver ahora son los diferentes tipos de simulacros a los cuales se puede uno pues estar expuesto o aprender a cómo reaccionar en ese momento, ¿no? Los simulacros de sismo. ¿Quién ha estado en algún sismo en su vida que le haya tocado? ¿A usted le tocó? Sí, a mí hace, ¿cuánto fue? Hace como dos años no había temblado aquí en Obregón. Creo que a todos nos tocó cuando estábamos en la prepa, los de aquí de Obregón. Bueno, me tocó a mí aquí en Elito, ¿no? Pero sí se sintió. De hecho aquí evacuaron la escuela y todo, ¿no? Pasearon biblioteca, escolar y todos los salones nos sacaron. A mí me tocó también, pero como que no fue un simulacro fuerte, fue como que... ¿Fue simulacro? ¿Fue simulacro o fue sismo? Un pequeñito sismo como de unos, ¿cuántos? ¿Cinco? ¿Cuatro? No sé, es que no sé cómo se mida tanto en Richter, la intensidad, no sé qué tanto sea. Pero fue como que se movió tantito, no sé, tembló poquitito y ya, y todos quedamos como lo turro y tembló así. Ah, estaba en cuatro, en cuatro o cinco, ¿por qué? En clase estábamos. Bien, bien, bien. Los dos de tres para abajo no son detectables, pues. Bueno, entonces, en esos, obviamente van a haber tres tiempos, antes, durante y después. ¿Qué hacer antes de este acontecimiento? ¿Me ayudas, Melanie, por favor? Antes del sismo. Evaluar las estructuras del edificio, identificar peligros y zonas seguras. Identificar rutas de escape. La ruta de salida debe permanecer libre y sin obstáculos. Instalar un botiquín de primeros auxilios con alcohol, agua oxigenada, algodón y vendas, además de una linterna y extintor. Eso es antes, ¿no? O sea, hay que estar preparados con esas mínimas cosas. ¿Durante el sismo? Alexis. Conservar la calma, infundir seguridad y ayudar a los demás. Espérame, espérame, ahí. ¿Y te toca a ti algo así? ¿Harías eso que leíste? Pues, pues probablemente, no sé. Es que es difícil saberlo, ¿no? Cada persona va a reaccionar de manera diferente por su personalidad y su preparación. Dice conservar la calma, infundir seguridad. Ya te imagino corriendo y gritando por toda la calle, Alexis. Es un decir, ¿no? Nadie sabría, pues, cómo. Esto es lo que se recomienda, pero cada persona va a reaccionar diferente. Y luego, dos. Si no se puede evacuar el lugar, ubicarse en las zonas de seguridad. Alejarse de ventanas, repisas y de cualquier artefacto caliente. No usar ascensores si el sismo lo sorprende dentro. Salir de inmediato e impedir que otras personas ingreden. ¿Por qué el punto cuatro, Alexis? Pues, me imagino por si tiene algún fallo en el elevador y se queda. ¿Qué tipo de fallo? ¿Cuál es el más común que podría pasar? ¿El de las ventanas? No, el del elevador. Ah. ¿Es de que se quede apascado o se caiga el elevador? O un corte de energía eléctrica, ¿no? Que ya no permita descenso y descenso. O que se vaya la luz, creo. Exacto, ¿no? Que se vaya la luz, pues. Y ya no permita su ascenso. Y ahí te quedas atrapado. Y que no tengas oportunidad ni siquiera de intentarlo o de salir, pues, por las escaleras de emergencia. Entonces, no es recomendable andar en los ascensores. Salirte lo más rápido posible. Y después del sismo, Karime. Se nos fue. Vamos a ver a Jessica, que está tomando una bebida refrescante. No te escuchas. ¿Uno? Sí, después. Ah, ok. Después del sismo. Revisar inmueble para determinar si es habitable y evaluar daños. Sí, sí. ¿Quién es, por favor? Cooperar. Dos. Cooperar. Proporcionando ayuda y atención de primeros auxilios. Ayudar a lesionados, niños y personas discapacitadas. Tres. Mover heridos graves o con fracturas. Y cuatro. Seguir recomendaciones de las autoridades de protección civil. Tú mismo, Jessica, ¿sabes algo del punto dos? ¿Sabes de primeros auxilios? ¿Qué le podría decir? Me ha tocado estar en varias ocasiones y he podido ayudar a gente que se ha sentido mal. En caso de que sea algún lesionado, pues, o una fractura, poner un tabique y sacarlo, no sé, de una manera muy delicada. Pues, me ha tocado estar en varias ocasiones y si he ayudado, yo me imagino que sí podría hacerlo. ¿Sabes de hacer algún RCP? No, eso, eso sí no. ¿La maniobra de Cambridge? No. Aplicar un torniquete. Sé de que a los niños hubo un atragantamiento o algo así, pegarle en la espalda. Es que a veces es mejor no ayudarnos porque a veces podemos hasta dañarlos, pues. Por eso dice no mover o no tratar de mover heridos graves o con fracturas porque a veces lo podemos lastimar. Pero sí podemos brindar primeros auxilios. Vamos a ver aquí más adelante cómo hacer primeros auxilios, cómo hacer el RCP, la maniobra de Cambridge, cómo aplicar un torniquete, cómo una herida, saber la intensidad de la herida, etcétera. Vamos a verlo por aquí. Entonces, ahorita, hoy en día, en su celular, ustedes pueden bajar las aplicaciones y hacerlo más fácil. Así como en la Ciudad de México, que es un lugar donde hay sismos y son a veces muy graves. Y no ocurren ahí, ¿no? Ocurren en Guerrero, ocurren en otras partes. Pero por lo mismo que era un lago, pues eso, Tecnotitán era un lago. Está el piso todo débil. Pues entonces, aparte, la sobrepoblación que hay ahí hace que la extracción del agua sea muy grande y se van quedando cuerpos de agua que se están agotando y se están haciendo espacios vacíos. Y con el peso de la ciudad, con el peso de los edificios, y ahora súmale un pequeño movimiento telúrico, pues los terremotos son muy grandes, pues el impacto, aunque no suceda el epicentro ahí, ¿no? Entonces, por eso es que ellos están preparados con algunas señales auditivas, preparan al menos unos 30, 40 segundos, te dan chance de poder moverte y salirte corriendo. Entonces, hay aplicaciones que ustedes pueden bajar en su celular y tenerlas ahí. El Cenapred es una de ellas. Ustedes la pueden descargar y tenerla para que les avisen, ¿no? Si ustedes activan las alarmas en esa aplicación, su celular también va a estar vibrando. Ahora que estuve yo el año pasado en Estados Unidos, bajé la aplicación también y cada rato estaba vibrando. El teléfono, hubo un robo de un carro. Hubo un robo de un niño. Hubo un sismo cerca de Maraná. Y aquí en México no tenemos toda esa cultura tan grande, pues. Pero si bajamos la aplicación y la tenemos instalada como algo por default, a ustedes sí les llegaría esos avisos. Si no la tienen instalada, pues no. No les llegaría, ¿no? Aquí es un video, pero no lo voy a poner. Mejor me voy a ir a este del Triángulo de la Vida. ¿Sí lo han visto? ¿Sí lo han escuchado? El Triángulo de la Vida. Este, por ejemplo, aquí viene una figurita. No se metan debajo de las mesas, porque si cae un techo, los va a aplastar, pues. Sí se recomienda alguna estructura muy fuerte, pero se recomienda mejor, si cae, por ejemplo, una pared, se forma este, se forma un triángulo. Eso se refiere al Triángulo de la Vida. Hay algunas paredes o algunas piezas de algún edificio, lámpara, luminaria, etcétera, que pueden caer. Y si ustedes forman con un, ahora sí que un mueble o alguna estructura, una pared fuerte, resistente, esa va a ser capaz de detenerlos. Y ustedes, ocultos o guardados aquí, no les llegaría a golpear, porque se forma este triángulo, ¿no? En diferentes situaciones. Eso es muy, muy usado. Bueno, ¿tienen Netflix? Sí. Le recomiendo una película que se llama Terremoto, La Falla de San Andrés. No sé si la han visto. La vi como cinco veces. Sí, yo. Como cinco veces. Ahí viene, y me gusta mucho hacer este, un señalamiento, pues, porque ahí viene en el minuto, cuando están cerca de un estadio, y empiezan a caerse las lámparas, le dice una de las muchachas que rescató la roca, ¿cómo supiste que aquí no nos iban a, cómo no supiste que aquí no nos iba a pasar algo, pues? Y como eres bombero, le dice, el triángulo de la vida, le dice, le contesto. Y siempre me acuerdo de esta clase cuando, cuando explico el triángulo de la vida, le digo, vean esa parte donde está el terremoto y están en el estadio. Y son como unos dos minutos nada más. Búsquenla cuando tengan tiempo y van a entender el triángulo de la vida, ¿no? Entonces, eso es lo que... Y hay muchas... ¿Manda? Bueno, continúe. Cuando termine con esa sección, le quiero preguntar de lo mismo. Muy bien. Entonces, hay muchos muebles, pues, muchos muebles. Fíjense, aquí está la figura geométrica del triángulo, pues. Entonces, no abajo completamente de este mueble, sino a cierta distancia, por si llegara a caer, no sé, un refrigerador que se caiga, una ventana, una escalera, una barga. Esos son los puntos. Fíjense, siempre hay una figura geométrica que se forma. Aquí se está punteando de manera imaginaria, pues, para que se den una idea. Así, ¿no? Porque aquí te va a caer completamente. O sea, no va a tener oportunidad de... Parece que aquí estás expuesto, ¿no? Aquí no tengo nada hacia arriba que me proteja, pero, obviamente, algo puede caer así como esta pared. Y al caer la pared, se detiene con esto y se forma ese triángulo. Dime, Karime. Hay un programa ahí en Nachío que habla sobre lo mismo de los accidentes. ¿Qué hacer ante el momento? Se llama Decide o Muérete, algo así. Y había un caso sobre un terremoto que pasó en China y pusieron entre ellas tres opciones de qué hacer. Las que eran era pararte debajo del marco, quedarte debajo de tu mesa de escritorio o tratar de bajar por las escaleras a un ascensor. Y, pues, obvio que las escaleras y el del marco no iban a funcionar porque el derrumbe va a ser inmediato. Pero la última opción que dejaron fue de resguardarte debajo de tu mesa y hasta que terminara el temblor o el sismo. Agarrar cualquier objeto a tu alrededor y hacer un ruido como clave morse para dar señales de que seguías vivo. En ese momento, en esa parte, ¿cómo es que no fue tomado en cuenta como un triángulo de la vida? Ah, bueno, sí, no, sí, tiene razón. Sí fue triángulo de la vida, ahora que lo analizo. Porque la persona se había metido abajo de su escritorio, pero en la animación que le estaban haciendo, no parecía como que estuviera en forma fetal, como en estas imágenes que se ve. Se ve más como ese, el de la izquierda, así no, no dice, así no. O sea, sí, fue como una especie de error, creo. Aquí te ponen el no y aquí te ponen así debe ser, ¿no? Sí. Siempre forma el triángulo, pues, o busca una estructura muy fuerte como esta, es una estructura, una pared muy fuerte. Siempre tienes que buscar un lugar fuerte para poder situarte ahí y no meterte así como esta persona debajo. Porque si hay un derrumbe, claro que obviamente que te va a aplastar. Te va a aplastar. Pero si en todo caso, si te metes debajo de este escritorio, no crearía de igual manera una pequeña burbujita así como de aire, o sea, como de acumulación de cosas que haga que te proteja. Si es que hay más derrumbes. O solo haría que esto hará que te asfixie más. Exacto, ¿no? Si estás como este caso de aquí y se derrumba, te aplasta. Y aquí hay escombro, acá hay escombro, escombro. No tienes salida, pues. No tienes que salir. En cambio aquí, Garime, cae y tienes este espacio triangulito para caminar y salir de este sitio. Ya comprendo. Y aquí no, pues aquí te cae algo encima. ¿Para dónde te mueves? Estás atrapado, pues. Y se cierra. Y aquí no, tienes un espacio para mover. Y ahí puedes gritar, tocar, hacer señales, pues, de que estás todavía lastimada, pero con vida, ¿no? Para que las brigadas que ahorita vamos a ver ya entren por ti, la brigada de búsqueda y rescate. Ok. Hubo un paso muy sonado, ¿no? En el colegio Rapsamen en Ciudad de México, que colapsó con un chorro de niños. Y había un piso, pues, de más. Y luego el piso estaba medio ladeado. Y no respetó la directora eso. Hizo un piso más y no tenían los protocolos, ni tenían estructuras muy fuertes. Colapsó y hubo, pues, ahí fue más que nada negligencia, ¿no? Porque se le advirtió que no construyeron un piso más y le valió por tener más ingresos. Bueno, entonces, eso sería en cuanto a los simulacros, ¿no? En cuanto a los de sismo. Es importante recordar el triángulo de la vida. Es importante qué hacer después, durante y antes, ¿no? Son preguntas que les voy a hacer durante el examen. Y ese sería uno. Otro tipo de simulacro que se lleva mucho y que se ocurren y a veces en edificios muy grandes no te permiten ni siquiera bajarnos de la escalera porque están en el piso 20 y desde el 21 al 50, pues, ya están atrapados. Tienen que usar la escalera de emergencia o venir bomberos con escaleras muy grandes o helicópteros para estar rescatando con cuerdas para llevárselos. Pero a veces tanto el número de personas que el helicóptero no se da abasto o el incendio es tan voraz que avanza y no te permite. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? Juan de Dios. Primero es evaluar las rutas más rápidas. El humo puede hacer que sea difícil ver los obstáculos. Número dos, comprobar si entra calor o humo por las rendijas de las puertas. Si ves que entra humo por debajo o no abrirla. Tocar la puerta con cuidado. Si está caliente, no abrirla. Y buscar otra vía de escape. En su casa, pregunta capciosa para usted. ¿Ya se ha identificado dónde salir? Si es una casa de dos pisos, por ejemplo. Sí. ¿Está su casa preparada con alguna escalera de emergencia o algo? Para que lo tengan como reflexión. El Seguro Social aquí en Obregón, si se fijan, tiene una escalera de emergencia por la parte, a un lateral, lateral izquierda. Hay una escalera de emergencia y todos los desfichos grandes arriba de 10 pisos se les está obligado por protección civil y por la norma de seguridad 18.000 que deben tener unas escaleras de emergencia. Nuestras casas al ser dos pisos, pues no, no entran ese requerimiento y nadie nos obliga a que pongamos, pero ya queda en la cultura de uno, pues si lo pone, no lo pone, si se ha preparado para salir. De repente, un incendio en la parte de abajo ya no puedes bajar para salir por la parte principal. Tú única salís por arriba, pero no vas a brincarte cinco metros porque ya hay gente que se tira del edificio. ¿No sé si ustedes han visto edificios donde gente se tira del piso 50, 60? Que prefieren aventarse, estarse quemando. Qué decisión tan cruel y tan terrible, ¿no? O sea, tirarse de un piso 50. No, 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 o sea, yo no quiero necesitar ni esas situaciones. Más vale prevenir, pues, y buscar todas las medidas de seguridad posibles. Así fue en el 911, muchas personas murieron así. Sí, 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 ven los videos con detenimiento y se fijan. Hay personas que se lanzan del piso 70, 90 y es... Yo no sé qué pensarían para tomarse decisión, pero debe ser terrible estar en una situación así. Es una muerte mucho más rápida, ¿no? Y posiblemente ni te da a doler en comparación de estarte quemando ahí. No, no, estoy de acuerdo. Es una muerte rápida, caes y te mueras, pues, pero... Pero, o sea, ¿a qué grado llegó tu decisión de tu cuerpo de aventarte? Que preferiste no quemarte, pues, o sea, no, no. Póngase a pensar más un poquito, pues. Debe ser terrible. Por eso, a veces es mejor la prevención que los correctivos, ¿no? Y desgraciadamente, sí somos los seres humanos. Hasta que no nos pasa algo, pensamos en la situación. Estoy seguro que muchos de ustedes, al hacer la tarea de mapa de riesgos, lo veían, pero como que no lo tenían así focalizado los problemas que hay en su colonia, en su negocio. Creo que tú, Juan de Dios, el que tú me presentabas, me quedé todo asustado y te puse ahí en las... Te puse ahí en mis recomendaciones. Juan de Dios, este... Tienes una buena asignación, detectaste muchos puntos, cumpliste con tu tarea, pero me quedo preocupado por ti, porque, pues, hoy yo vi un chorro de cosas que son peligrosas, pues. Sí, sí, sí. No sé si ya leíste mi retroalimentación. Sí, sí, lo leí. Entonces, digo, ah, sacó 10 porque puso muchos puntos, pero a la vez, óyeme, pobre Juan de Dios, que le eche ganas porque está peligroso. Sí, pero por eso se ocupa, se utilizan los equipos de seguridad, ¿no? Siempre. Sí, sí. O lo mismo. Bueno, luego el número 4. Javier Antonio Agramón. Número 4. Mantenerse agachado cerca del suelo o gateando al desplazarse la salida. El único nido el humo y el aire tóxico son más peligrosos que las llaman. 5. De ser posible, llevar consigo un extintor para abrir paso al momento de evacuar. Exacto, ¿no? Otra pregunta de reflexión. ¿En nuestras casas tenemos algún extintor? No, pero puede ser, puede ser virus, usar bicarbonato, así le hacemos nosotros. Mandela. Es un agente extintor, ¿no? ¿Quién mandó un mensaje? Por ejemplo, ando teniendo problemas con internet. Lo escucho. Cortado algunas veces. ¿Me escuchan cortado ustedes, jóvenes, el resto? No, no. ¿Me escuchan bien? Sí, lo escuchamos bien. Ah, qué bueno, porque Mario me dice que me escucha cortado a veces. Debe ser su internet. Jóvenes, entonces, ¿por qué dice que debemos mantenerse agachados en un incendio cuando hay humo? Porque el humo se tiende y el parálogo. Muy bien. Y dice que a veces es más peligroso, ¿no? Hay gente que muere intoxicada, pues, nunca se quemó, nunca le tocó las llamas, pero, pues, está muy respirando y hay gente que se muere no nomás de pura inhalar tanto humo. Y el extintor, ¿cuándo? Por el monóxido, es muy tóxico, ¿no? El monóxido de carbono, ¿no? De todos los CO, los COX, ¿no? Generales, todos esos gases que se generan en la combustión. Igual que en el otro, ¿no? No usar ascensores, no transitar por escaleras al evacuar. Es bien importante no ayudar a niños ancianos o personas con discapacidad no ser gachos, pues, primero mi vida y dejo ahí el viejito que sé que vive en el piso 4 y sé que está en silla de ruedas, pues, hay que ser un poco también humanos y ayudar a las personas que necesiten y encontrar algún, llamar rápidamente, ¿no? a los bomberos en su teléfono, si ustedes se fijan, tienen llamadas gratis, sobre todo los números de emergencia, esos no les cobran ni piden saldo. Nada más tengan a la mano ahí el 911, ¿no? ya. Y informarnos. Obviamente, siempre tener, si yo vivo en un edificio, un condominio, saber dónde están las carreras de emergencia, el punto de reunión, etcétera. En caso de no poder salir, que sería algo terrible, ¿no? ¿Qué sería, Eira? En caso de no poder salir deprisa, porque el fuego o el humo bloquean las rutas de escape, intenta gritar para pedir ayuda o llamar al número de emergencias. Dos, no esconderse debido a que los bomberos se les dificultará el rescate. Tres, impedir que el calor y el humo entren por la puerta tapando las rendijas con sábanas o ropa. Ahí es, ahí tengo mucho cuidado, ¿no? Porque en la combustión, se requieren varios elementos. Uno de ellos es el oxígeno. Si ustedes abren una ventana, están permitiendo la entrada de oxígeno y obviamente la combustión va a volver a agarrar mayor fuerza. Entonces, tengan mucho cuidado. Por eso dicen que tapar, pues tapar las rendijas de calor. Obviamente hay un incendio quizá en el departamento enseguida. Pero si ustedes abren una ventana, una puerta, están dejando que se propague y que se expanda. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. En caso de que el fuego te alcance, hay unas maneras, ¿no? De cómo, ojalá que nunca les toque, pues, pero sí es bueno saberlo, ¿no? No correr en caso de que se te incendie tu ropa. La mejor manera es cubrirte, cubrirte las manos, cubrirte la cara con tus manos y rodar sobre ti mismo, ¿no? Hacer vueltas, giros, para que precisamente el oxígeno no permita que siga habiendo. Obviamente, en un espacio abierto estamos llenos de aire y el aire, pues, se compone 21% de oxígeno. Entonces, eso va a ser que siga tu cuerpo ardiendo. Es detenerse, arrojarse. Esta persona que está aquí, ¿no? Se está quemando, pues, sale uno corriendo. ¿Qué pasa cuando uno corre? O le está aumentando la velocidad del viento, pues, ¿no? Estás haciendo que te llegue. Entonces, como que estás alimentando más. Entonces, es pararte, pues, arrojarte al suelo y rodar. Y si alguien puede cubrirte con una almanta o taparte con su mismo cuerpo, es mejor para que no se siga propagando. Aquí hay unos videos que no los voy a poner porque están medio feos y no quiero que se me asuste. Ahí ustedes lo pueden ver en su presentación. Ustedes lo pueden ver ahí, ¿no? Pero ahí viene, pues, ese es un incendio desde la torre Grenfell en Londres, Reino Unido. Hubo 80 muertos en ese incendio. Lamentable, ¿no? Algunos que ha habido también, por ejemplo, el huracán Katrina. El siguiente simulacro son de huracanes. ¿Quién se acuerda de Katrina en Estados Unidos? En Guaymas hace como 5 años, 7 años hubo otro huracán. También feísimo. Llovió en un día lo que llueve en un año, ¿no? Entonces, ha habido eventos muy, muy catastróficos ahí. Aquí en la ciudad hubo ecuación de todas las escuelas. Creo que se estimaba que probablemente se iba a desbordar la presa y no sé qué tanto. ¿Hace cuánto de eso, Juan? Hace alrededor como de 5 años igual. Estaba en la secundaria y yo. Sí, en la secundaria. Sí, sí ha habido. Aquí en la escuela cuando va a llover, también suspenden las clases, ¿no? Y ha habido a veces lluvias muy fuertes y peligrosas. Entonces, ¿qué hacer antes ahí, José Humberto? Antes del huracán, ubicar productos tóxicos o inflamables en lugares seguros. Evitar fugas o derrames. Evitar. Mande. Evitar. Sí. Asegurar puertas y ventanas. Preparar un botiquín de auxilios con antisépticos y material de curación en un sitio seguro. Establecer un punto de reunión de emergencia y las rutas para acceder a él. Es importante, ¿no? A veces, a veces también vi una foto de alguien que me puso como 4 o 5 tanques de gas en su casa. ¿Quién fue? Hubo una asignación en el de mapa de riesgos. Vi como 4 o 5 tanques y ninguno tiene candado, ¿no? O sea, una cadena ahí que los detenga. Entonces, es bien importante asegurar ese tipo de... No tanto por las fugas, sino porque se caiga y haya un derrame, ¿no? O una fuga. Se han visto, ¿no? Cuando hay un huracán que las personas ponen maderas y ponen cintas en forma de cruz y le ayudan a darle más fuerza, ¿no? A las ventanas. Preparar botiquín de auxilios con antisépticos y un punto de emergencia para la familia, ¿no? En caso de que nos agarre, nos vamos a ver en tal parte. Durante el huracán, Ana Laura Montes. Durante el huracán, mantener la calma y permanecer en el edificio u oficina que cumpla los requerimientos mencionados anteriormente. La evacuación debe hacerse bajo las siguientes condiciones. Si así lo ordenan las autoridades locales. Si se encuentra en un edificio muy alto, el viento es más fuerte en las alturas superiores y se ubica en la costa o cerca de un río si se siente que está en peligro. Así es, ¿no? Mantenerse la calma en un edificio, oficina que cumpla. Por eso los albergues, ¿no? Las escuelas, por lo general, siempre funcionan como tal. A veces las colonias a las orillas son colonias o lo general no siempre, ¿no? Son colonias muy pobres y gente que vive en casas muy delicadas de cartón, de lámina. Entonces esa gente son muy vulnerables y se les recomienda que se vayan a lugares más seguros, a edificios o a algunos lugares de, ¿cómo le llaman estos? Albergues, ¿no? Para que estén ahí las personas. Carelli, si la evacuación no es posible. Manténgase dentro del edificio durante el huracán, lejos de las ventanas y puertas de cristal. Cierre todas las puertas interiores y asegúrese las exteriores. Mantenga las cortinas y persinas bajadas. No se deje engañar. Si hay una pausa, puede ser el ojo de la tormenta. Tumbes en el suelo, bajo una mesa u otro objeto pesado. Es bien importante. Eso no que dice Carelli, no. No se deje engañar por una pausa en los huracanes. A veces el ojo está en el puro centro y está exactamente en nuestra colonia, el centro. Y ya salimos, ya pasa todo. No, pues apenas viendo la segunda parte, pues, la parte final del huracán. Entonces, tener cuidado. Y otra cosa que yo también recomiendo mucho es tengan sus papeles importantes en un sobre, ¿no? A veces los huracanes provocan, aparte del viento, inundación y desbordamiento de algunas presas, ríos. Y puede ser que las casas se llenen de agua y se mojan papeles muy importantes. No sé quiénes de ustedes, yo también recomiendo eso como moraleja. Tengan preparado siempre una, no sé si han visto uno de esos de plástico que tienen así como una ruillita que le da vuelta a uno, que está bien seguro. Metan ahí todos los papeles, facturas, notas, escrituras, actas de nacimiento, todo lo importante que ustedes puedan, pasaportes, todo, todo lo que ustedes creen que es importante, manténganlo junto, pues. A la hora de un acontecimiento, sea sismo, sea incendio, sea huracán, créeme que lo que no te acuerdas nunca es, ay, ¿dónde dejé mi acta de matrimonio? O sea, ¿dónde dejé mi anillo de modas? ¿dónde dejé el pasaporte del niño? Pues no, ni tiempo vas a tener de hacer esas cosas, pues. Más vale siempre tenerlo con mucho tiempo. Después del huracán, Arturo. Arturo, ok. Arturo Márquez. Ah, ok. Después del huracán, asegúrese de que todo el personal se encuentre seguro y avise a otras personas de su situación. Compruebe si los demás tienen lesiones y proporciona primeros auxilios. Haga todo para decirle que el edificio sufrió daños graves. Si ve cables raídos, dice. Chispas, su olor a quemado. Desconecte el interruptor eléctrico general del edificio. Verifique si hay fugas de agua o gas. Y escuche constantemente la radio por si emitir instrucciones. Vi que te detuviste en la palabra si ve cables raídos. ¿Qué tienes por eso? Pues como que cables rasgados, ¿no? Como mal. Sí, pues. Los cables eléctricos tienen siempre una protección plástica, ¿no? Pero si eso se rompe, está cortadito, pues, está y cayendo agua, están tirando chispas. Esos son los cables raídos, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado con esos. No acercarse, pues, y reportarlos para que los reparen. y estar constantemente escuchándonos la radio o internet o lo que sea, por las instrucciones de qué es lo que sigue. Vamos a poner este. Se quita. Ese es el huracán Irma, el 2017, en Haití. Le pegó tanto a Estados Unidos, Cuba, Haití, como Puerto Rico. Ahí ustedes lo van a poder verificar. Pero se tiene una pequeña duda. Es una un tanto, un tanto curiosa. Hay diferentes tipos de simulacros, eso no sé. Pero, el de la película de Monster Sing. ¿Monster Sing? Cuando, sí, Monster Sing, cuando, uno de los trabajadores, el naranjado, sale de su, de su puerta y tiene una calceta por detrás y todos gritan, 3312, 3312, así, es un simulacro de una emergencia. ¿Cómo entraría en esa, en esa categoría? Como, digamos, que un trabajador se somete a alguna toxina, digamos, ¿no? Que tocó algún, algún objeto que contenía arsénico o mercurio y es entonces que todos gritan 3312, se les puede decir, ¿no? ¿O cómo se le llama a esa clase de simulacro? A ver, ahí estás mezclando varias cosas, ¿no? Bueno, bueno, es que es un ejemplo en cómo, en cómo es una empresa que tiene que trabajar con productos de alto riesgo, que en este caso era un calcetín, este, pero, en nuestro... Yo soy humano, pues, en el mundo de los, los Monsters, ¿no? Sí, pero en nuestro mundo sería diferente. Sí, muy diferente. ¿Qué clase de simulacro se le puede llamar a ese? ¿Simulacro tóxico? ¿Simulacro de empresa? ¿Cómo se le puede decir? Pues, no hay simulacro para eso, ¿no? Lo que tú estás diciendo, o sea, la simulacro... Qué buena analogía. ¿Dónde, Juan? Qué buena analogía, ¿no? Sí. Me trajo una caricatura en el mundo real, pues, está canito. Nos deja cosas. Sí, no, se deja pensando, pero yo creo que no es un simulacro, lo de eso, ¿no? Es una emergencia. Es una emergencia, pues, es una persona que tiene algún producto tóxico y, obviamente, ese 3312 que estuvo es algo extraño fuera de nuestro mundo, llegó aquí, vamos a aislarlo, porque nos puede dañar, ¿no? Es lo que entiendo que está pasando, pero los simulacros no son así, pues, son para ataques terroristas, son para sismos, incendios. Lo que tú dices es una exposición a un agente tóxico, pues. Ah. Ahí hay que separar a la persona y, pues, tratar al paciente, ¿no? Y que los demás no estén en contacto. Entonces, continuamos con el que sigue, que tiene que ver con... El último que vamos a ver es este, ¿no? Simulacro de un ataque terrorista. Esto lo usan mucho los Estados Unidos, ¿no? Están siempre pensando que los van a invadir, ¿no? Y matar a sus presidentes. Entonces, siempre ellos usan mucho este... Es donde yo más he leído que se usa, pues. De hecho, inclusive hasta en el maratón de Boston hubo un ataque terrorista ahí. En las escuelas es muy común también que los adolescentes al usar GTA, esas cosas de... Juegos de guerra andan matando ya los mismos muchachos de salón. Alejandra Arellanes. Simulacro de ataque terrorista. Antes del ataque, tenga a la mano números telefónicos de emergencia. Identifique salidas principales y alternas libres de obstáculos. Procure que todo el personal tenga una identificación consigo y de ser posible con su número telefónico y tipo de sangre. Eso ya sería ya más control de la empresa, ¿no? O sea, que todos tengan su intercambio posible con su teléfono y tipo de sangre ya sería algo muy... no sé, extraordinario, pues. pero si tú como empresa lo pides con mucho tiempo y alguien se accidenta y ocupa... está grave y lo mandan al hospital y pues ya se lleva su nombre, dónde trabaja, su teléfono y tipo de sangre, pues para las personas que lo atiendan va a ser mucho más fácil poder salvar su vida, ¿no? Entonces siempre es importante tener esos datos en nuestras carteras donde se identifiquen datos telefónicos a quien llamar y un... donde se identifique el tipo de sangre. Hoy en día las credenciales de chofer te dicen que si quieres donar hasta tu sangre y órganos y viene tu tipo de sangre, eso te puede... en caso de que sufras un accidente y no estés... o que alguien te dé un balazo como este terrorista, ¿no? Y te manden al hospital, alguien te salve, te lleve. Llegaste a tiempo pero te moriste porque no supieron qué tipo de sangre. De aquí que te hagan el análisis de tu sangre, etc. Y esos fueron 10, 15 minutos muy valiosos. Miribet, Guadalupe. Durante el ataque, conserve la calma, no permita que el pánico se apodere de usted y tranquilice a las personas que estén alrededor. Diríjase a lugares seguros previamente establecidos, sin correr, sin gritar y sin empujar. Escóndete. Si puedes ver al atacante, puede que él también sea capaz de verte. ¿Alguien ha estado en algún ataque, algo así? ¿Una balacera, algo así? ¿Estar, estar? No, pero atrás de mi casa balacearon el juicio, así que, el juzgado, perdón. El juzgado. No sé si cuente como balacera. Vos lo escuchaste, ¿no? Entonces, sí, sí, estuviste durante el ataque. ¿Y qué hiciste? Qué bonitos cohetes. Era Navidad. ¿Pero fue balacera de verdad o balacera por los cohetes? Sí, fue hace como seis años. Creo que aquí cerca de mi casa de su casa hay un juzgado donde se llevan a cabo los juicios, pero no recuerdo por qué habían, llegaron unos narcos y empezaron a balacear a los guardias que estaban ahí adentro y los rafallaron, pues, y al día siguiente sí salieron como cuatro muertos. Pero como era muy repetitivo yo nunca pensé que, por hacer balazos le dije a mis papás de que no, pues, se oyeron balazos atrás. No, eran cohetes porque en ese entonces aún no estaban penados los cohetes. Y me dijeron, no, son cohetes, son cohetes y al día siguiente en plena Navidad, pues, 25, fue el 24, anunciaron que habían balaceado y el juzgado. Qué miedo, ¿no? Pues, ahorita yo creo que todos hemos escuchado alguna balacera que hubo muertos o que amanecieron hace quién y que atacaron. Pero eso sería más que nada algo de narcos, ¿no? Pero ataca terroristas, así como los de los aviones, alcaesas, cosas, ¿no? Que hacen, pues, yo creo que aquí en Nogregó no sé, pero se me hace como que no habría algo así como tan grande. Es una ciudad como Nueva York, como Back Tag, yo creo que sería más común. Sí, aquí casi llegan, se hacen del carro y a lo que van. Sí, aquí en la moto, el carro y vámonos, pum, pum, y se van. Es muy común que estén los asesinatos por aquí, pues, se roben personas, perdón, en todo caso, mujeres y todos sabemos qué pasa luego, no sé si se cuenta como una forma de terrorismo, ¿no? Sí. Pues sí, sí es un ataque, ¿no? No terrorista como tal, pero sí es un ataque ya a alguien en particular, pues, alguien que anda, por general, por general, en malos pasos, pues, ¿no? O que, o no sé, sopló, no sé cómo sería la palabra, pero ya van dirigidos, pues, ya van por ellos. En cambio, un ataque terrorista, por general, las personas que les toca, es al azar, pues, imagínense las personas que estaban en el avión en el 9-11. Esas personas compraron su boleto de avión sin saber que les iba a tocar. Ese es un ataque terrorista cuando viene acompañado de lo fortuito, pues, que, en cambio, lo otro que me dicen ustedes ya van planeados, pues, por alguien en particular. Es la diferencia, ¿no? Yo he escuchado de algunos que se han podido evitar, por ejemplo, ya no sé si ha visto que en las aerolíneas te piden que te quites los zapatos, así como otras cosas, pero ¿por qué los zapatos? Yo escuché en una ocasión que, en History, porque hubo un, hubo, entre en ese momento cuando habían muchos terroristas de origen islámicos de diferentes países, pero que eran musulmanes, hubo uno que se puso una bomba en los pies y su intención era morir junto con los del avión, así que a la hora de estarse registrando y pasar por toda la aerolínea, sus pies sudaron mucho y a la hora de tener que activarlo no entró por lo que hizo un escándalo de O'Kiss y lo detuvieron y descubrieron que ahí estaba la bomba. ¿Ese salió en el Kiss, ¿Avichana? Sí. Habrá que verlo, luego me pasas el programa, el nombre. No recuerdo bien, creo que era el de 100 cosas que cambiaron al mundo, es una sección de cosas muy interesantes, en un documental. Ahí lo me pasas del dato. Durante el ataque, ¿quién falta de comentar? Clarisa. ¿Puedes por favor ayudarme? Durante el ataque, no hables, mande. ¿Me ayudas por favor a leerlo? Sí. Durante el ataque, no hables y silencia tu teléfono. Enciérrate y aléjate de la puerta. Al encontrarte en un lugar seguro, llama a la policía e intenta darles toda la información que tengas acerca de los atacantes. ¿Localización? ¿Cuántos son? ¿Qué visten? ¿Qué armas llevan o qué armas llevan? A veces en las películas, no. No sé si ustedes recuerdan la de Guerra Mundial Z que estaban con los zombies y que le habla a la esposa y al brazo le suena y los zombies se ponen alerta, ¿no? Supongamos que son terroristas, pues, si alguien te marca y tú tienes tu teléfono en vibrador o en sonido, pues, haz cuenta que está diciendo aquí estoy, te estoy viendo, pues, te van a tirar por ahí algún balazo, ¿no? Ya que estés seguro, pues, llamas. Después, y bueno, como todos, verificar si hay lesionados, incendios, porque al tirar balazos, pues, pueden dañar una tubería del gas, el tanque, provocar un incendio, reúne el personal establecido, realice la revisión del inmueble y no haga uso de él si presenta daños graves, evite propagar rumores. No, vinieron los de Al-Qaeda aquí a Obregón y mataron a 5,000 y puras mentiras, ¿no? Entonces, a veces, hoy también con el coronavirus, ¿no? Era tanta información falsa que circulaba que generaba más terror los mensajes falsos que la misma enfermedad. Entonces, evite propagar rumores si no te consta o no sabes el dato exacto ni antes mencionando. Al igual también como los sismos, también hay aplicaciones para alerta de huracanes. Ya te avisan, pues, ya se ve la trayectoria. Hoy en día, pues, está más adelantada, ¿no? El Google, el Google tiene muchas demasiadas aplicaciones y ya te avisa con mensajes, pero igual puedes bajar tus aplicaciones como Skype Alert o alerta huracán y ya te van avisando en tiempo real. Como bien, aquí en Edson también se tiene plan de contingencia. ya sea que suene la alarma y alguien suspenda toda la energía y gas para evitar, se comunican a los cuerpos de bomberos. Aquí en la escuela nos ha tocado todo esto, ¿no? Todo esto lo hemos vivido nosotros los maestros. Cuando ha habido, por ejemplo, un sismo pequeño, ¿no? Pero se suspenden agua, luz, energía, se llaman a los bomberos, activan la alarma y no se evacúan a los puntos de reunión que hay seis en el Edson. Y obviamente se suspenden las labores, suspenden clases y cuando todo está controlado se vuelve a reanudar labores, ¿no? Ese es el cronograma en caso de una contingencia que lograra tener el Edson. Y aquí termina, ¿no? La sesión el día de hoy. La sesión la sesión la sesión